Esta es la foto de Curro, conocido en el pueblo como el de los trece hermanos. Se llama Francisco Vizcaíno, tiene 76 años y se perdió ayer en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Fue visto por última vez en este camino rural llamado Aguasantas, que está a las afueras del pueblo. Fue en torno a la una del mediodía. Salió sobre las diez de la mañana de esta residencia de la localidad aljarafeña y como cada día fue a comprar tabaco. Pero ayer no iba acompañado por un amigo como era costumbre. Vamos a empezar con el perro de rastro, te digo para no estorbarnos. Donde se le vio por última vez que es el pino. Aquí tenemos los vehículos parados. Lo llevan buscando desde las dos de la tarde de ayer domingo, que fue cuando se dio la voz de alarma en la residencia donde vivía desde primeros de año. La familia, muy conocida en Sanlúcar y muy extensa, pues es el mayor de trece hermanos, no descarta ninguna hipótesis. Una incertidumbre bastante grande. Son muchas horas ya de búsqueda y no sabemos. Estaba en la residencia muy contento. Salía, tenía sus salidas permitidas. Iba a dar sus paseos. De toda la vida, nacido aquí, hijo de Sanlúcar. Todo el mundo lo conoce. El dispositivo de búsqueda, que se ha marcado un área de 80 hectáreas, está compuesto por unas 120 personas entre Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, la ONG, SOS, Ayuda Sin Fronteras y Familiares y Amigos, ayudados por un helicóptero y cuatro perros especialistas en encontrar personas desaparecidas. Curro llevaba camisa blanca de listas y pantalón largo celeste. Tiene el pelo cano y una apreciable cicatriz en la mejilla izquierda.